Atención país, esa mentira de que iba a haber una paralización nacional general por parte del sindicato es una mentira del SECON y su director. El director general del SATPA, Clemente Morillo, hizo un llamado para que se lleve a cabo una mediación entre los diferentes sectores con el fin de resolver la problemática existente entre las compañías distribuidoras de derivado de petróleo y los transportistas. Porque yo entiendo que se debe llamar a una mediación clara y responsable para que este problema se resuelva. Lo que pasa es que los grupos económicos de este país quieren vender al país que el sindicato es el problema. Esa es la realidad. El sindicalista exige que se efectúe un aumento salarial para los transportistas que tendrían una variación dependiendo de los años laborales. Un aumento salarial de un 35% para los conductores que tienen de 1 a 5 años y de 6 a 10 años un 30% y a partir de ahí un 25%. Eso asciende por lo regular, partiendo de los 29 mil pesos, un salario de 39 mil pesos más 8 mil pesos de dieta, estamos hablando que son 47 mil pesos. Asimismo explicó que tiene más de dos años esperando que dicho aumento sea efectuado. Sábado en la noche se hizo una reunión al más alto nivel con todos y cada uno de estos empresarios, con los empresarios y algunos funcionarios públicos, pero no se invitó al sindicato. ¿Qué se quería? Dale una puñalata pera al sindicato, dale una puñalata pera a los trabajadores. A dichos reclamos que iniciaron desde el pasado viernes se han acercado a diferentes agentes policiales para supervisar el área con el fin de que no se efectúen altercados. Maoli de Paula, AN7.